La Asociación de Comerciantes de Motril entrega la quinta edición de los premios Torre del Azúcar que reconoce el compromiso de políticos, empresarios y asociaciones. La cita será en el Gran Hotel Elba Motril a las 2 de la tarde del domingo. Un saludo, entre otros, serán reconocidos los empresarios Fermi Jesús Molero de Acuario Tropical, Francisco Palomares de Óptica Palomares, Francisco González de La Panadería La Posta y Rosa Piqueras de Librería Evasión. Titulares y ampliamos los más destacados temas del día. 72 personas encuentran empleo gracias a la mancomunidad de municipios de la costa tropical. Ayuntamiento de Motril y BBVA firman un convenio de colaboración para los premios Motril Joven Generación 21. Los consejos escolares renuevan sus cargos el 23 de octubre. La Concejalía de Educación anima a las familias a tener presencia en el órgano de representación. Los talleres interculturales acercarán los recursos laborales y sociales de Motril a españoles y extranjeros. El Área de Formación y Empleo y SIFU, Servicios Integrales de Fincas Urbanas, firman un convenio para facilitar acceso a un puesto de trabajo a personas con diversidad funcional. 70 personas de la comarca consiguen un puesto de trabajo a través de los planes de formación y empleo que promueve la mancomunidad de municipios. 72 desempleados han conseguido en estos días un puesto de trabajo en una empresa de la comarca gracias a dos programas de formación y empleo que han realizado a través de la mancomunidad de municipios de la costa tropical. En los programas promovidos por la mancomunidad han participado más de 300 desempleados a los que se le ha dado asesoramiento, formación y se ha promovido su inserción en el mercado laboral gracias a la colaboración de empresas de la costa tropical. Los datos han sido dados a conocer por el presidente de la mancomunidad de municipios, José García Fuente y la delegada de formación y empleo, María del Carmen Reynoso. Los dos programas de formación y empleo que se han venido desarrollando durante este año han sido acciones experimentales, así como el enfocado a la formación y experiencias profesionales para el empleo que cuenta con prácticas remuneradas en las empresas de la costa. José García Fuentes ha resaltado la apuesta clara que ha realizado la mancomunidad para la formación y el empleo como solución a uno de los mayores problemas que tiene la sociedad en la actualidad, como es el desempleo. Yo creo que es una apuesta importante, ahora mismo el empleo es una de las peores lacras que tiene nuestra sociedad y creo que el esfuerzo que se está haciendo de la mancomunidad para promover, para promocionar, para formar a las personas desempleadas, para darle la opción también de encontrar un puesto de trabajo mejor, de diversificar los sectores que ahora mismo, hay sectores que están en crisis importante y hay que reciclarse profesionalmente, creo que dar esa oportunidad a la mayoría de los parados pues es algo bueno, de ahí que nuestra intención sea precisamente continuar con estos programas y dar ese servicio a todos los ciudadanos desempleados de la costa tropical. Desde la mancomunidad se han realizado entrevistas a más de 300 desempleados con una dedicación de más de 2.200 horas de atención y 5.678 de formación. La delegada de formación y empleo María del Carmen Reynoso ha considerado que se ha conseguido el objetivo principal de estos programas que es promover la inserción laboral de personas desempleadas a través de experiencias profesionales para el empleo. Contar con un amplio abanico de cursos que se adaptan tanto a las necesidades de los usuarios como a la demanda del mercado laboral y de las empresas de nuestra mancomunidad y ofrece que desde todos los municipios de nuestra mancomunidad los ciudadanos puedan participar en la formación evitando desplazamientos innecesarios y favoreciendo la conciliación entre la formación y la vida familiar. Una vez más, reiterar nuestro agradecimiento a las empresas que han colaborado y reiterar nuestro reconocimiento a la labor realizada por los profesionales que durante un año han estado al frente del programa y animar a todos los desempleados de nuestra comarca a solicitar la inclusión en estos programas a través de la oficina del SAE y de los técnicos de los programas oriental. Los programas formativos y de práctica han contado con un presupuesto de 420.000 euros y el éxito que han tenido ha motivado que se solicite a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Trabajo de cara al próximo año la renovación de estos así como nuevos cursos. El Ayuntamiento premiera el esfuerzo y la dedicación de los jóvenes del municipio a través de los premios Motril Joven Generación 21 que por tercer año consecutivo serán patrocinados por el BBVA. La alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, y el director del BBVA, Rafael García, han firmado esta mañana un convenio de colaboración para la realización de los premios Motril Joven Generación 21 que serán entregados el 30 de noviembre en el Teatro Calderón de la Barca. Con estas distinciones se quiere premiar a los jóvenes de la localidad por su esfuerzo y dedicación en las modalidades de creación juvenil, empresa, emprendedora, solidaridad, deporte y formación académica. Luisa María García Chamorro ha agradecido a la entidad bancaria su colaboración y patrocinio por tercer año consecutivo de estos premios con la aportación de cinco productos de alta tecnología. De igual forma ha señalado que con estos premios se reconoce el gran trabajo de los jóvenes motrileños por su esfuerzo y dedicación. García Chamorro ha considerado que la juventud es una garantía para asumir el futuro de la ciudad por lo que se va a continuar haciendo una apuesta por los jóvenes motrileños. Nosotros como ayuntamiento estamos aquí para deciros que la sociedad joven es la garantía de futuro para nuestra ciudad. La juventud motrileña está preparada para asumir esos nuevos retos que vienen y está preparada con ganas de triunfar. Una juventud que ama la cultura, que ama el deporte, una juventud que quiere en definitiva a su pueblo. Y por eso desde el Ayuntamiento de Motril estamos haciendo un gran esfuerzo desde el área de juventud ya que queremos reconocer el trabajo de los jóvenes motrileños. Por su parte el director del BBVA, Rafael García, ha agradecido al Ayuntamiento de Motril la oportunidad de participar una vez más en estos importantes premios. Una entidad bancaria que tiene un compromiso social con la ciudad y que realiza una apuesta por los jóvenes. Este evento de Motril nuevamente que confía en nosotros y nos brinda la oportunidad para poder participar en este gran proyecto de premios jóvenes motrileños. Ya el tercer año que conseguimos acompañaros y seguid con vosotros. Y ya está. Únicamente a todos las gracias por dar la oportunidad de poder acompañarnos. En el acto se encontraba el teniente de alcalde de Juventud, Alfredo Ortega Tobar, que ha dado a conocer los requisitos necesarios para participar en los premios Motril Joven. Realmente habrá el plazo de presentación de solicitudes. Se abrirá hoy día 18 de octubre y finalizará a las 14 horas del día 16 de noviembre, donde todas aquellas personas o entidades o jóvenes que lo deseen participar y optar a estos premios pueden presentar su candidatura en la oficina del área de juventud en la Casa de la Condesa de Torre Isabel. Las solicitudes podrán ser presentadas en el Centro de Información Juvenil de Motril, ubicado en la Casa de la Condesa de Torre Isabel. Los consejos escolares renuevan sus cargos el 23 de octubre. La Concejalía de Educación anima a las familias a tener presencia en el órgano de representación de los centros educativos de la región. La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos recuerda que el consejo escolar es el lugar apropiado para reivindicar las mejoras del sistema educativo. El hecho de participar en estas elecciones a representantes de consejos escolares no es solo un derecho, es un deber. Un deber porque somos agentes primordiales en esa tarea compleja de la educación de los más jóvenes, ya que los padres somos ese complemento y refuerzo que los profesores y maestros necesitan. La Concejala de Educación, Elena Vallejo, resaltó la importancia de que las madres y los padres del alumnado estén representados en los centros educativos. Es intención del equipo de gobierno desde el Ayuntamiento de Motril, y concretamente de la Concejalía de Educación, el fomentar la participación de los padres y madres en estas elecciones a los consejos escolares del año 2012. Estas elecciones para renovar o constituir nuevamente los consejos escolares suponen uno de los procesos de mayor relevancia para la participación en la comunidad educativa, ya que el pertenecer a estos consejos supone estar mucho más cerca del día a día, de las preocupaciones, de las inquietudes de cada centro educativo y, por supuesto, de la educación de nuestros hijos. Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Motril, Miguel Palomino, afirmó que el consejo escolar es el lugar donde hay que reclamar dentro del sistema educativo. Nosotros pensamos que donde realmente hay que luchar es en esos centros, teniendo una participación y una representación que nos permita dotarnos de conocimiento de lo que se hace en los centros educativos y de lo que realmente hacemos propuestas propias. Nosotros queremos hacer hincapié, como comenta Elena, en que hay que animarse un poco más y viendo que últimamente estamos un poquito más en la calle, donde hay que hacer las protestas y donde realmente hay que dejarse oír es en los centros educativos, porque digamos que son el órgano de gobierno que nos va a dotar de las medidas y de los instrumentos necesarios para poder apostar por una educación de calidad y con garantías de éxito. Palomino animó a los padres y madres a que presenten las candidaturas hasta el 23 de octubre. El portavoz recordó que el tiempo que quita es mínimo. Una vez que era elegido cargo en el consejo escolar, realmente son como mínimo tres reuniones al año. Una por trimestre, en la que se presentan resultados del balance del trimestre, así como de la problemática que va surgiendo durante el trimestre. Y también se aprueban las normas de convivencia del centro y los planes de estudio que va a tener el centro educativo. Realmente es mínimo. Una o dos horas cada tres meses tampoco creo que sea algo que ocupe demasiado tiempo. Y además, lo más importante, que uno se entera de lo que ocurre en el centro y no nos quejemos después de que si no estamos informados. Hay que participar. El Área de Inmigración pone en marcha este programa con el objetivo de facilitar la formación, la búsqueda de empleo y la difusión de las actividades culturales, deportivas y de ocio en nuestra ciudad. El mismo verá comienzo esta semana y tendrá lugar todos los jueves de octubre, noviembre y diciembre. La concejala de Inmigración del Ayuntamiento de Motril, Teresa Morales, ha informado acerca del inicio de los denominados talleres interculturales. Según ha explicado la EDIL, se trata de un programa dirigido a personas adultas de diferentes nacionalidades, además de la española, cuyo objetivo es facilitar la formación, la búsqueda de empleo y la difusión de las actividades culturales, deportivas y de ocio que tienen lugar en nuestra ciudad. Los talleres serán dinámicos y se irán amoldando a las necesidades planteadas por los alumnos en cada momento. Si bien se hará hincapié en la búsqueda de información y desarrollo de talleres de alfabetización informática, así como de elaboración de todo tipo de documentos, como el currículum vite, cartas de motivación, proyectos y programas para la promoción del asociacionismo, cartas a instituciones y organismos, además de aquellos documentos necesarios para el desarrollo de una vida más autónoma dentro de la sociedad actual, como solicitudes de información, derechos del consumidor o documentación de extranjería, subrayo Teresa Morales. De esta manera, el programa se desarrollará todos los jueves de octubre, noviembre y septiembre, de 18 a 19 horas, en el Aula Joven del Parque de los Pueblos de América, aunque el horario puede ser modificado según necesidades de los grupos. La concejala de Inmigración ha animado a todos los vecinos a participar en esta iniciativa, de la que podrán obtener más información en el edificio del área, en la calle Aguas del Hospital Sin Número, o llamando al teléfono 958 83 3013. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha firmado esta mañana un convenio con el Grupo SIFU, responsable de fomentar la inserción sociolaboral de las personas con diversidad funcional, representada por el gerente de Málaga, Granada y Almería, Luciano Alonso, del Grupo SIFU. El acto ha contado además con la presencia de las responsables de Acción Social y de Formación y Empleo, Ángeles López Cano y Manuela Santiago. Manuela Santiago ha señalado que desde el área que dirige se está trabajando para la inserción de personas en paro. Con este convenio se establecen las fórmulas para lograr la plena integración de las personas con diversidad funcional, que aún encuentran mayores problemas para conseguir un puesto de trabajo con la crisis que estamos viviendo. Por eso consideramos este convenio muy importante para nuestro ayuntamiento. El área de formación, empleo y proyectos de emprendedores viene trabajando con las personas desempleadas, pero prestando especial atención y poniendo muchísimo trabajo en aquellos colectivos que tienen mayor dificultad a la hora de incorporarse al mercado laboral. Uno de estos colectivos son las personas con diversidad funcional, con las que ya llevamos tiempo trabajando, incluso hemos dedicado algunas campañas también concienciando a la empresa para que los contrataran. Hay que decir que son tiempos complicados para todos, para todos los desempleados en general, pero que también este colectivo lo tiene más difícil porque ya con anterioridad a la crisis también tenían mayores obstáculos. El gerente de SIFU, Luciano Alonso, ha querido agradecer al Ayuntamiento de Motril su implicación con este colectivo por las iniciativas que realiza esta institución en materia social. Además, se ha mostrado sorprendido por el curso de lenguaje de signos que se está realizando. De igual modo, ha explicado cómo funciona SIFU y cuál es la diferencia con cualquier otra empresa de subcontratación. SIFU es un conjunto de centros especiales de empleo que está especializado en la inserción en el mundo laboral de las personas con discapacidad, básicamente a través de la subcontratación de servicios con empresas y con cualquier tipo de servicio que se pueda subcontratar. Nosotros funcionamos en el mercado como una empresa ordinaria, una subcontrata, digamos, para entendernos. Bien, es cierto que nosotros todos nuestros servicios los prestamos con gente con discapacidad. Hacemos todo tipo de servicios que se puedan subcontratar. Siempre hay una discapacidad que es compatible con un trabajo. También es verdad que hay unas discapacidades que son incompatibles con el centro de trabajo. Nosotros analizamos muy bien las discapacidades y buscamos los servicios donde la persona que realiza ese servicio pueda aportar un valor añadido como cualquier otra empresa del mercado. Por su parte, Luisa García Chamorro ha explicado que se trata del primer convenio que se firma en la provincia con el grupo SIFU, que lo constituye en un conjunto de centros especiales de empleo con más de 17 años de experiencia en la inserción laboral y social de personas con discapacidad física, psíquica, mental o sensorial, ofreciendo a numerosas entidades todo tipo de servicios. A través de este convenio lo que pretendemos es establecer las fórmulas de cooperación y compromiso para conseguir lo que creo que es un objetivo común entre el grupo SIFU y el Ayuntamiento de Motril, que es la inserción de las personas con discapacidad de nuestra ciudad, de nuestro municipio. Porque, como bien ha dicho la concejala delegada de empleo, si bien hay dificultades para encontrar empleo para las personas con discapacidad, la dificultad es aún doble. Con este convenio que hoy hemos firmado, planteamos una serie de objetivos que, repito, que el objetivo común entre el grupo SIFU y el Ayuntamiento de Motril es lograr la inserción laboral y social de las personas con discapacidad. Los alumnos de las acciones formativas auxiliar de apoyo a la etapa infantil y mantenimiento e instalaciones de jardines y zonas verdes han asistido durante esta semana a las charlas impartidas por FAECTA Granada para fomentar el cooperativismo como fórmula de autoempleo. La Federación Andaluza de Empresas de Economía Social es socia del segundo pacto local por el empleo. La concejala de Formación y Empleo y Proyectos Emprendedores del Ayuntamiento de Motril, Manuela Santiago, ha informado sobre las charlas que han recibido los alumnos de estas acciones formativas, impartidas por FAECTA Granada, para fomentar el cooperativismo como fórmula de autoempleo. Gracias a esta entidad, que es socia del segundo pacto local por el empleo, una treintena de alumnos han podido conocer las ventajas del modelo cooperativo gracias a las charlas y las posibilidades que blinda. Manuela Santiago ha recordado que la Federación Andaluza de Empresas de Economía Social es una organización que, entre otros muchos servicios, se dedica a ofrecer a las empresas, emprendedores y ciudadanos en general información actual sobre cooperativas o empleo asociativo, alentando a los usuarios a sumarse a este modelo empresarial. De esta forma, estas charlas promovidas por el área de formación y empleo son las primeras de una decidida apuesta de la Concejalía por el autoempleo entre la población desempleada y especialmente entre las personas participantes en las acciones formativas. El programa Insertados se encuentra cofinanciado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Fondo Social Europeo.